Más dura que esta Aléjate de mi, no quiero verte Tu amor es una farsa que lastima Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón duele como el final Y ayer como se encuentra una monedra Rolando por las calles de la vida Rufri yo me callo pero me queda El amargo sabor de tus mentiras No me importa que me trates con depresión Ni me importa y de la forma en que me miras Si amor es como tú no tienes precio Se encuentra al doblar de cada esquina Si amor es como tú no tienes precio Se encuentra al doblar de cada esquina Para ti, bandido Sigue, sigue tu camino Hazme ya, déjame estar Déjame sentir, no te quiero más Oye bien mamita linda No te evitas que no vas Déjame sentir, no te quiero más Suburro mucho tu ausencia Soy hombre y no lo niego Déjame sentir, no te quiero más Pero aprende a querer mamita Oye, préndeme a gozar Déjame sentir, no te quiero más Como papita linda Como papita linda Como papita linda Como papita linda Oye, qué va Oye, qué va Déjame sentir, no te quiero más Rumba para los rumberos Pero para ti no hay más Déjame sentir, no te quiero más Rumba, 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 rumba Para la rumba, tú no vas Déjame sentir, no te quiero más Suéltame Por favor, dame un break Ya sé Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Anda sigue tu camino Sigue pa'lante mamá Si sabes que yo te quiero No te evitas que no vas No te quiero mamá Yo lo que busco es tranquilidad No te quiero mamá El pianista está jugando ¡Vaya! ¡Rico! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!